Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo. Ucrania niega haber apuntado a Putin en un supuesto hostigamiento con drones del Kremlin y acusa a Moscú de un truco. Amigos se acaba de hablar que Ucrania dice que no tiene conocimiento de un intento de hostigamiento con drones contra el Kremlin en Moscú, y añade que no utiliza sus medios para hostigar a otros países. No tenemos información sobre los llamados hostigamientos nocturnos contra el Kremlin, dijo este miércoles a Sianan el portavoz del presidente de Ucrania, Beloudimir Zelensky, Seryv Nikiforov, al ser consultado sobre la afirmación de Moscú de haber frustrado un intento contra drones ordenado por Kiev en la capital rusa. Como ya ha declarado en numerosas ocasiones el presidente Zelensky, Ucrania utiliza todos los medios a su alcance para liberar su propio territorio, no para hostigar a otros, añadió Nikiforov. Como saben Rusia calificó el incidente de opacar la vida y culpó a Ucrania, una acusación que, según Nikiforov, iba mejor dirigida a Moscú. Un hostigamiento a escala es la destrucción de bloques de edificios residenciales en Dnipro Yuman, o un misil en una línea de la estación de ferrocarril de Kramatorsk y muchas otras tragedias, dijo. Lo ocurrido en Moscú es, obviamente, una escalada de los ánimos en vísperas del 9 de mayo. El 9 de mayo se celebra el día de la victoria, que conmemora la derrota de la Alemania nace en 1945. Es un truco que cabe esperar de nuestros adversarios, dijo el portavoz de Zelensky. Y dime, ¿tú qué opinas? Gracias por visitar el canal suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias.